Hemos regresado a nuestras labores después de una agitada semana de festividades patrióticas en Chile totalmente recarregados y con mucho ánimo de llevarte las más potentes y raras noticias de tecnología Bienvenidos a Loma Geek Express del 23 de septiembre de 2013 LG de forma exclusiva para el mercado coreano por ahora presentó al nuevo phablet LG View 3 un equipo que no se rinde en mantener una pantalla en formato 4 a 3 en un tamaño de 5.2 pulgadas el dispositivo saldrá a la venta el 27 de septiembre y tendrá una CPU de 4 núcleos Snapdragon 800 de 2.26 GHz una cámara principal de 13 megapíxeles que puede registrar video a Full HD además incluye una cámara frontal de 2.1 megapíxeles y la posibilidad de utilizar redes 4G LTE el equipo para ayudar en tus funciones laborales viene acompañado de un stylus dígame si el View 3 no parece un Galaxy S4 después de comerse una parrillada aunque usted no lo crea el nuevo Touch ID del iPhone 5S se puede desbloquear con los pezones así lo demostraron en la web japonesa Rocket News quienes publicaron varios clips donde se comprueba esta extraña modalidad que los usuarios podrían tener para ingresar a los dispositivos de Apple de hecho no solo con los pezones también con los dedos de los pies e incluso con los de un gato básicamente tú registras dicha parte del cuerpo para autentificarte en el equipo y el dispositivo así lo entiende es más, un dedo del pie tiene huellas dactilares como cualquier dedo de la mano entonces ¿qué pasaría si pruebo desbloquear mi teléfono con mi...? Genis Cardona, investigador de la Universidad Politécnica de Cataluña publicó un estudio el cual recomienda a los usuarios de videojuegos y computadores pestañear o parpadear mínimo 15 veces por minuto con esto evitarías el síndrome del ojo seco el cual es una alteración de la superficie ocular por la falta de producción de lágrimas esto provoca picazón e irritación ocular normalmente una persona parpadea 25 veces por minuto y en el computador solo darían 5 veces atentos y a cuidar la vista ¡Listo para jugar GTA V! Eso sería todo por el día lunes nos vemos el próximo miércoles con más y entretenidas noticias de tecnología aquí en Nova Geek Express ¡Chao! 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 ¡Chao!